¡Hey! ¿Qué rollos, bebés? ¿Cómo andan? Pues bueno, comenzamos el podcast, tenemos un invitadaso, a mi amigo Iván Real, un gusto amigo, nos acabamos de conocer prácticamente, pero bueno, bienvenido aquí a Polo Records, tenemos esta nueva sección en donde nos pasamos a conocer a los artistas y a los músicos. Preséntate para la gente que no te conoce. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Real, estoy muy contento por la invitación, gracias Polo Records por aceptarnos el estar aquí este día. Perfecto, qué bueno, Iván. A ver, cuéntame, Iván, primero, ¿qué edad tienes? Tengo 32 años, aunque no se parezca. Órale, manchín, ¿eh? Te ves más joven, te ves más joven. Es lo que dicen, es lo que dicen. Qué chingón, qué chingón. Oye, Iván, mira, estaba viendo yo en las redes sociales que tienes un nuevo proyecto. A ver, cuéntame tantito de ese proyecto, un poquito para irnos por bases, pero cuéntame un poquito de lo que traes ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué armaste? Cuéntale un poquito a la gente para que se dé una idea. Pues vamos arrancando con un proyecto nuevo, una nueva meta en nuestras vidas. Se llama La Banda de un Talibán. Estamos muy contentos porque hasta ahorita hemos tenido mucho recibimiento por parte de la gente. Nos han apoyado a través de las visualizaciones en YouTube y estamos muy contentos por ese comienzo positivo. Órale, qué chingón. Oye, ¿cuánto llevas? ¿Apenas lo comenzaste? Pues prácticamente llevo un mes, 10 días, 10 días de haber iniciado, sí. ¿Vas empezando entonces? Claro, sí, voy empezando. Órale, qué chingón. Oye, ¿y es sinaloense o tiene alguna mezcla, algún instrumento? Pues es banda completa, incluimos batería, acordeón y guitarra. Ah, qué chingón. O sea, como norteño banda con banda. Algo así, más o menos. Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, pues vamos con las preguntas. Claro que sí. Vamos a hacerte unas preguntas, unas pequeñas preguntas y pues ya nos cuentas un poquito de tu vida. A ver, vámonos con la primera. ¿Cómo fueron tus inicios? A ver, cuéntame, más que nada, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Si algo te inspiró, alguien viste, algún familiar es músico, no sé, cuéntame un poquito cómo fue todo eso. Pues no tengo familiares músicos como tal, pero este teníamos más o menos como 10, 11 años, me acuerdo yo que iba yo en quinto, sexto de primaria. Y nosotros vivíamos antes en Esahualcóyotl. Ahí nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Santa Marta Catitla. De ahí comenzamos con esto de la, de que veíamos que en el pueblo se organizaban los carnavales, los bailes de pueblo y todo eso. Entonces sonaba mucho la banda, sonaba muchísimo la banda. Entonces esa fue la inspiración como creo que ver a las bandas en el escenario, como que animarnos a, a decir yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y de ahí arrancamos, arrancamos, pues en la secundaria empezamos a meternos al grupo musical de la escuela, ya sabes que en la escuela se hacen los grupos musicales. Nos metimos a educación artística en esa clase, en esa materia, nos clavamos mucho, nos enfocamos mucho. Me acuerdo que mi maestro se llamaba Gress, el maestro Gress nos este, inculcaba el canto y el teclado y unos instrumentos. Y de ahí empezamos, me acuerdo que este, nos vimos con una banda que se llamaba Hermanos Galicia, se llama Hermanos Galicia. Ajá. El buen amigo Rubén y el amigo este, nos dio la oportunidad de, de formar parte de su agrupación. Al principio pues no teníamos un sueldo, no teníamos como tal un sueldo porque me acuerdo todavía que en la secundaria el dinero que me daban de gastar es el que ocupaba para irme a ensayar hasta Ozumba, hasta allá me iba a ensayar y pues así empezamos. Órale. ¿Pero la escuela era pública o tenías que pagar? No, la escuela era pública. Ah, era pública. Total era pública. Órale, qué chico. Entonces íbamos en una, bueno yo iba en una secundaria técnica y de ahí comenzamos a. O sea, prácticamente comenzaste en la secundaria. Pues sí, se puede decir que sí. Prácticamente empezaste a ver qué rollo. Oye, ¿y con qué empezaste? ¿Con un instrumento? ¿A cantar? No, luego, luego me aventé a la cantar. Ah, sí. Eso fue lo que me sorprendió de mí mismo porque pues nunca llegué a pensar a, hoy en día a formar un proyecto, ¿no? A poder hacer algo por mí. Ok. ¿Pero cantabas, qué, desde Morrillo? O sea, ¿ya cantabas desde Morrillo o te fuiste dando cuenta que te gustaba la cantada o ya lo intentabas o no había ningún intento? Solamente dijiste, quiero cantar y quiero aprender a ver cómo se hace esto. Pues yo creo que desde niño. Ok. Desde niño, o sea, se hacían las fiestas en la casa y nos tocaba. El de Pásenlo a cantar. Bailar, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaba mucho Michael, bueno, me gusta mucho Michael Jackson, me ponía yo a bailar, me ponía ahí a cantar y a hacer un montón de tonderías con el amor. Órale, qué fregón. Y de ahí pues fuimos arrancando con esto de la música. Órale, órale. Oye, y bueno, ya estando ahí en la música, ¿hubo alguien que viste que te inspiró o algún ídolo que tenías en la tele o en la radio o que te gustara cómo cantaba una persona y dijeras, ah, bueno, yo quiero hacer eso o quiero saber cuál es la fórmula para hacer eso? Tenía yo ahí en el pueblo una persona que cantaba música de banda, Don Jorge, Don Jorge Gutiérrez. Él trabajaba en ese tiempo con la tromba, en ese tiempo la tromba se llamaba la tromba de México. Ah. Y de ahí en la Deseo del Pacífico, él hizo su proyecto con la Deseo del Pacífico y yo lo veía en las fiestas y decía, no, Don Jorge. Es una fregonería, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo veía desde abajo y decía, no, 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 algún día quiero estar así como él. Y pues hoy en día, este, me acuerdo, tengo muy presente ese baile que fue, se puede decir que el debut ahí en el pueblo donde yo vivía, estuvieron la banda Hermanos Galicia y los Tierra Blanca. Ah, órale, sí, los Tierra Blanca. Los Tierra Blanca. Y ahorita tuve el honor de que ellos me mandaran, pues se puede decir que la patadita, ¿no? En un video, en un video me mandaran el primer video este, deseándonos toda la fuerza y todas las ganas y pues son emociones encontradas porque fue con la banda con la que empezamos a, bueno, fue mi primer evento. Sí. En la fiesta de Santa Marta, Catitla. Y fue ahora, hoy en día, la primer banda que nos mandó un mensaje de ánimo y de fortaleza, ¿no? Qué fregón, qué fregón, Iván. Y qué bueno, qué bueno que empezaste esto y que, pues bueno, desde chavo ya se veía el sueño que traías y mira, sí. Mira, tienen que pasar algunos años y esforzarse un poco, pero bueno, ya está dando frutos esto. Oye, ahora cuéntame un poquito de tu niñez. Antes de todo esto del rollo de la música, ¿trabajaste de algo, hiciste algo para ayudar a la familia o que te mandaban a trabajar? Cuéntame un poquito más o menos eso. Pues, mi mamá tenía un negocio de jugos. Ahora. Y digo tenía porque ya no, oye, tiene una tienda, tiene una tienda ella. Este, tenía un negocio de jugos y nos parábamos temprano, nos parábamos temprano, como todos tenemos que echarle ganas, todos tenemos que echarle ganas. Este, nos íbamos a la central de abastos de Iztapalapa a surtir, nos regresábamos al negocio. Este, en ese tiempo, pues, no era muy conocido el comercio, como hoy en día, que en cada esquina ves un negocio. Sí, en cualquier lado. Sí, sí. Entonces, este, pues, empezamos en eso, este, arrancar con la familia. Órale. Mi papá en ese entonces tenía un trabajo en una empresa aquí por Tacubaya. Sí, órale, aquí cerquita. Aquí cerquita, sí. Sí, aquí cerca. Y, este, hasta acá nos veníamos, este, trabajar. Bueno, me venía con él. Sí. Los sábados nada más. Los sábados porque él tenía partido de la empresa. Ajá. Y de ahí, este, nada más me venía con él los sábados. Y a los demás días, pues, tenía que entrarle ya con la jefa. Sí, sí, sí. Oye, ¿y te daban un sueldo o era de, pues, es tu obligación, eh? No me daban un sueldo como tal, pero cuando quería algo, pues, de ahí mismo. Te lo compraban, sí. Te lo compraban, sí. Porque sabía que le entraba al jale. Órale, órale. Oye, bueno, ya me contaste un poquito de cómo empezaste, cómo fue lo de la música. Tu agrupación, entras a tu primera agrupación. Sí. Cuando entras a tu primera agrupación, ¿qué sientes? Nervios, mucha emoción. Dices, primero se logró, ya se logró lo que quería. O fue de la nada, te invitaron. A ver, cuéntame un poquito más o menos. Pues, los primeros meses no tenía sueldo. Me acuerdo que en la banda no tenía sueldo. Y, pues, muchos me voltearon a ver y me decían, no, es que está bien morrillo. ¿Cómo crees que la va a hacer? Pues, tenía yo, había entrado, te digo, yo llegué allá al pueblo donde vivía, tenía 10 años. Yo iba todavía en quinto y en sexto. No me acuerdo que todavía conocí. Y de ahí fue como empezó la idea de entrar a una banda. Pero no, este, pues, no tenía un sueldo. Me decían, no, ese chamaquito, ¿cómo se va a subir al escenario? ¿Cómo crees? Y, pues, así, así se empieza. Bueno, no, igual no me aguitaba porque yo tenía la emoción de que formaba parte de una agrupación. Y sentía la emoción de estar ahí arriba de un escenario. Sí, ya estando arriba del escenario, pues, sí, es otra emoción. Y luego te lo digo yo porque igual tengo muchos amigos que se dedican a esto. Y, pues, me cuentan un poquito similar eso. O sea, esa emoción que no te importa tanto el dinero, sino que más que nada quieres subirte a hacer lo que te gusta, ¿no? Que te gusta sentir, pues, el público, la gente, cómo te voltea a ver. Si eres cantante, pues, cantarles unas canciones a la gente. O sea, eso es bonito. Yo, nosotros que estamos de atrás de las agrupaciones o estamos en las producciones, pues, nos damos cuenta de eso, ¿no? De que eso es lo bonito, esa interacción que tienen con la gente, eso es lo padre. Sí. Ahora, perdón, este, después de esa agrupación, ¿cómo se llamaba esa agrupación? Banda Hermanos Galicia. Banda Hermanos Galicia. ¿Qué siguió? ¿Cuántas agrupaciones pasó ahora? Ups, de ahí, pues, ahí duró un buen rato. De ahí me acuerdo que, este, me fui a Banda Tierra del Pacífico. Ok. Me invitó el compa Alan, el compa Arturo, este, también les mando un saludo. Sí. Este, y de ahí nos fuimos, estuvimos ahí un buen rato, bueno, fue muy corto el rato, pero yo lo sentí grande porque, pues, era pequeño. Sí. Y de ahí nos fuimos con la banda Unicornio. Unicornio. El señor Benjamín Velázquez y el compa Fili Velázquez fueron los que también ahí me dieron la ayuda. Ahí ya, este, pues, me fui desenvolviendo más con los temas más pesados, más rancherones, más, más aguerridos. Y de ahí nos fuimos un ratito para los Reyes de Mazatlán, Banda Reyes de Mazatlán de Tepetlexpa con el compa Ismael. Estuvimos trabajando también ahí un buen rato y ahí, pues, fue como me fui desenvolviendo más porque ahí fuimos a Querétaro, Michoacán, fue como empecé a salir. Ya empezaste a salir más. Como que ya me la empecé a creer más. Ya no era tan local, más que nada. Ya no era tan local, sí, exactamente. Y, este, y empezamos a viajar más, a tener más eventos. De hecho, este, ya, ya, ya estaba yo en la preparatoria, dejé ahí la escuela, por lo mismo de que nada más descansaba yo un día a la semana. Entonces, este, pues, ya era, era muy distinto. Ya te ibas a todos los carnavales, entonces, de ahí te ibas de Santa Marta, San Sebastián, Santa María, Santa Cruz, te ibas a Huejotzingo, de ahí te ibas, no, 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 o sea, te... Demasiado. Demasiado, demasiado trabajo. Qué bueno. De ahí nos incorporamos a la banda Costa Sinaloense de mi buen amigo Mario Higera. Estuvimos trabajando con él un rato. Por eso, ahí tuve, este, un, un, este, un buen rato de estar más tiempo del que estaban los reyes de Mazatlán, más tiempo fueras. Sí. Y, pues, de ahí que me, que yo recuerde, que yo recuerde, nos incorporamos a, un ratito a la banda Juventud de mi tierra. Ok. De ahí, este, grabamos igual unos temas en producción con el Compa Queen. Bien, estuvimos trabajando un buen rato, de ahí nos fuimos con los amigos de la auténtica banda Corazón del Compa Edgar. Órale. Ahí también estuvimos trabajando con él, un buen rato, ahí sí duramos casi un año, un año y medio. Sí, más tiempo. Ajá, un poco más de tiempo. He trabajado en otras bandas, he tenido el placer de que me envíen otras bandas, en plazos cortos, este, banda La Mera Mera, la banda de la S, este, La Limoncito. Órale, sí, sí los conozco todos. Este, con ellos he trabajado plazos cortos, pero sí he tenido la fortuna de que me inviten. La Fusión Norteño Banda del Compa Martín, este, hemos hecho, he hecho grandes cosas con las, hemos puesto nuestro bonedito de arena. Sí. De ahí, la última agrupación que estuve fue Banda La Galante, Banda La Galante, este, de Compa Jesús, Jesús, este, Montés. Ahí estuvimos con él cuatro años, cuatro años, este, fue como empezamos a tener un poco más de trabajo. La banda creció, ha crecido, y es una muy buena banda, este, y ahí fue como decidimos ya, este, tomar nuestro camino solos. Órale. Vale, sí. O sea, ahí comenzaste tu proyecto. Sí, pues fue la pérdida de mi padre, hace, hace unos, unos meses. Sí. Y este, pues es como, como nos decidimos a formar algo, ¿por qué? Porque, pues la vida es corta. Sí, exacto. Entonces, cuando ya ves la muerte de cerca, ya te das cuenta de muchas cosas. Sí, y empiezas a valorar más la vida también. Claro. Sí. Entonces, dices, si es ahora o no. Sí. O nunca. Órale, qué bueno, qué bueno que tomaste también esa decisión. Pero también, qué padre que pasaste por bastantes agrupaciones, y eso te fue llevando a tener más experiencia, ¿me entiendes? En el escenario, con la gente, el trato, ya sabes que, a fin de cuentas, ustedes como cantantes, pues tienen que animar a la gente, o sea, hacerla sentir bien a la gente, al público. ¿Por qué? Pues porque, a fin de cuentas, todos los que nos dedicamos a este negocio, ustedes, es nuestra chamba, ¿no? Hacer feliz a la gente. ¿Con qué? Con la música, con lo que sabe hacer uno, por ejemplo, tú cantando, algún otro compañero tocando, nosotros haciendo videos, haciendo producciones. O sea, a fin de cuentas, vamos al mismo punto. Pero, qué padre. Ahora, cuéntame cómo comienza este nuevo proyecto. Ya me contaste todo por dónde pasaste. Ahora, cuéntame cómo empieza el nombre, la gente, cómo la empiezas a juntar, o todo ese rollo. Primero que nada, el nombre, este, yo ya le había platicado a mi esposa que teníamos la inquietud de hacer algo. Ella me decía, este, pues es que es muy complicado, o sea, ella también tiene su agrupación, tiene su banda, la Lluvia Dorada. ¿Tu esposa, perdón? A mi esposa tiene su banda. Ella también es músico, ella toca las congas y la armonía. Órale, qué padre. También tiene su banda. Hay que invitarla, eh, también hay que invitarla para echar una platicada aquí. Claro, cuando ya viste. Y pues, le digo, ¿cómo le pondré, cómo le pondré? Vimos varios nombres, este, pero los buscábamos, los buscábamos. Y dice, no, es que ya está, ya está quemado. Sí. Y me dice, de hecho también mi hijo, el, el, este, el del medio, me dice, pues ponle, este, tu nombre, papá. Entonces mi esposa dice, ¿y si le pones la banda de un talibán? Ajá. Entonces fue como, como dije, pues no es algo muy común. Sí. No es algo muy, este, que se escuche un nombre así. Sí, 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 sí. Igual la pensé yo porque, pues tú sabes que, no, los ibanes no están, no están, aquí en Estados Unidos los ibanes no están muy bien conocidos. Sí, sí. Pero lo tiene separado, ¿no? La banda de un talibán. Ah, vale. Un talibán, sí. Y así comienzas. Y así comienzo, este, pues hay, hay muchas, muchos sueños, muchas metas por las cuales alcanzar a llegar. La primera, ya el primer paso ya lo dimos, que fue el atrevernos. Sí, qué bueno. Este, y pues no es lo mismo, yo a veces veía a mis patrones y ahora me pongo en sus zapatos porque hay que ver redes, hay que ver la gente de las redes, la gente que se encarga de ver los jales, este, los promotores. Sí, el staff, que si llegan, que si no llegan, los horarios, trajes, híjole, es una infinidad de cosas, ¿eh? Sí, de hecho le mandamos un saludo al staff, al staff, este, a mi compa Alex, a mi compa Luis y a Miklo. Órale, son tres. Les mandamos, sí, son tres. Órale, qué chico. Les mandamos un saludo, este, y pues es, es un relajo, el estudio, los músicos, este, que la comida, que el pasaje, que este, pero pues todo, todo se hace con gusto y con cariño. Sí, exacto. Créeme que cuando, pues ves crecer un bebé, ves crecer un bebé dentro de tu proyecto y tienes que darle con todo, entonces si quieres lo mejor para ese bebé, pues tienes que darle lo mejor. Sí, tienes que darle mucho cariño y, pues yo creo que más que nada paciencia, en este ambiente que en el que andamos sí es mucha paciencia y trabajar mucho, pero vas a ver que sí, que todo va a salir bien y que, y que pues tu proyecto va a jalar machín. Y pues más que nada, también para que lo conozcan, ¿no? O sea, a fin de cuentas esta entrevista es para conocernos un poquito. Claro, claro. Pero que conozcan también tu, tu trabajo, tu trayectoria y pues que te sigan en las redes sociales. Ahorita las vamos a dejar aquí, todas sus redes sociales, ya que nos las pase él, se las vamos a poner aquí para que lo sigan. Tienes dos videos, ¿no? Tengo dos videos, el primer tema es Soy lo peor y este tema lo grabé en honor a mi papá, que le gustan mucho los cardenales de Nuevo León. Ok. Le gustaba mucho esta canción y la grabamos, mucha gente me decía es que no es un tema como tal para arrancar un proyecto, pero cuando murió me lo, me lo, me lo prometí. Entonces, arrancamos con ese tema, ahorita se viene otro tema que se llama Quiero Estar Loco de Conjunto Primavera, pero al estilo de banda. Órale, o sea, más que nada fue como un homenaje a tu papá. Sí, claro que sí. Qué chingón. Pues de ahí vamos arrancando, ahorita ya el primer tema ya rebasó las mil reproducciones. Qué bueno. A lo mejor para la gente no es mucho, pero para mí, por ejemplo, como voy empezando, no pensábamos llegar, a lo mejor en un día llegamos a las mil reproducciones. Qué padre. Entonces, estamos muy contentos por ese recibimiento de la gente que apenas nos va conociendo. Sí, exacto. Porque hay gente que ya nos conoce anteriormente, pero ya como tal solo ya es otra onda. Entonces, estamos contentos por eso, por las mil reproducciones. Ahorita ya son un poco más, pero el día, ya en unos días más bien, se va a estrenar el segundo tema en vivo que se llama Quiero Estar Loco. ¿Cuándo lo estrenas? El día viernes. El día viernes. Bueno, yo creo que ya va a estar, porque en lo que sale este podcast ya va a estar tu video de arriba. Ya va a estar en las redes. Entonces, los ponemos ahí para que lo sigan, lo vean, pues lo compartan. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Bien, entonces, oye, mira, otras preguntitas. Vamos a salirnos un poquito de ese tema. Cuéntame si hay alguien, o sea, hay alguien que admires, algún artista que admires tú. O sea, que chico, mediano, grande, quien sea, pero que tú sí lo admires y que digas, híjole, me gusta cómo canta, o me gusta cómo toca, o me gusta su show, cómo lo hace. No sé si me puedas contar un poquito. Me gusta mucho, me gustan mucho sus shows del señor Joan Sebastián. Ok. Sí, el hecho de no enfocarse nada más en lo que era la banda, nosotros anhelamos a futuro poder llegar a tener, a lo mejor, acompañándonos en el escenario grandes cosas, ¿no? No hablar nada más de banda, sino del norteño, del mariachi, de meter muchas cosas en los eventos, cosas que a lo mejor ahorita no son normales para el público, pero luego, por ejemplo, lo que hace también el señor Chuli Zárraga, está muy, pero muy, muy canijo. Entonces, este, pues sí, llegamos a, a tener los sueños de hacer otras cosas distintas a lo que hace la, lo, lo más, lo común de banda. Sí, tratar de hacer otro tipo de show, qué bueno, qué bueno. Siempre, mira, siempre que se atreve a hacer cosas locuras, siempre la gente o lo critica o lo alaba, pero una de dos. O sea, como dicen, ¿es publicidad buena o es publicidad mala? Pero de tomo se hablan de ti y lo haces bien. O sea, si tratas de hacer algo nuevo, algo diferente, un show, venderle algo a la gente, pues no sé, fuera de lo común que estamos acostumbrados, siempre es bueno, ¿verdad? Porque, o sea, la gente al principio le suena como algo raro, ¿no? O como cuando tienen un nombre o una agrupación que suena rara, pues dice la gente, no va a pegar tanto, no va a jalar tanto. Pero cuando sigues y sigues y sigues trabajando, siempre pasa algo, o sea, siempre Dios, siempre Dios se encarga de que pase algo cuando, ahora sí que ve a sus gentes que dice, estos cabrones le están echando un chingo de ganas, un chingo de huevos, siempre pasa algo. Yo me he dado cuenta y nos ha pasado también a nosotros, fíjate que mientras trabajes, yo creo que ese es el, pues no hay secreto, pero si te pidieran un consejo o algo así, yo creo que es eso. No dejar de trabajar, o sea, no dejar de trabajar, seguir creando, creando contenido, haciendo muchísimas cosas, pero nunca dejando de trabajar, porque eso, pues siempre tiene sus frutos, ¿me entiendes? Sí, porque ahorita ya hoy en día la gente, pues ya está enfocada, como tú dices, en lo orgánico, ¿no? En estar metida en, 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 tengo curiosidad de esto, tengo curiosidad del otro. Y ahorita que uno lo está haciendo, ya no, o sea, se da cuenta de, pues antes yo nada más iba a cantar. Sí, exacto. Yo nada más me ponía el traje y a ver, este, ¿cuántos son? O este, ¿cuántos turnos son? ¿Qué hay que ensayar? ¿Qué canciones? Este, y ahorita no, ahorita hay que estar metido en muchas cosas. Afortunadamente, y gracias a Dios, las cosas se van dando. Sí. Lo que yo quiero también es que la gente, el equipo que nos rodea, la familia de la banda de un talibán que nos rodea, vea que las cosas se están haciendo de una forma seria. Sí. Y que los resultados se están viendo, porque no nada más, hoy en día ya no, ya no es hablar, sino hacer las cosas. Entonces, los músicos que ahorita están con nosotros, pues también se dan cuenta de que el proyecto, pues está avanzando y se están dando los resultados. Qué padre, qué padre, Iván. Oye, Iván, este, cuéntame una anécdota, que tengas una mala y una buena, empieza con la que quieras. Una anécdota en cuestión musical o en... Bueno, en la que quieras, pero si quieres musical, avientala en musical, y si quieres en la vida privada, pues échalo, como tú quieras. La anécdota mala, se puede decir que es, este, las amistades, las amistades que uno tiene, cuando uno ya está metido en problemas, te dejan solo. Entonces, yo tuve un problema en la secundaria, me acuerdo que, este, éramos un grupito de niños que se hacía el show y el relajo. Ahora. Y cuando ya venían las cosas serias o hacíamos algo pesado, no, pues fuiste tú. A correr. Fuiste tú y tuve hasta la desdicha que me aventaron hasta las patrullas. Ay, cabrón. Y mi propia familia, de que si le bajas o... Se puso pesado. O te vas, te vas para adentro porque nosotros no te vamos, no te vamos, o sea, no vamos a brincar por ti a la mera hora, entonces. O sea, eras tremendo, eras tremendo en la secundaria. O sea, si era tremendo, pero igual me medía, pero te digo, las amistades, te aventaban y dices, no, pues que fuiste tú. Ajá. No, es que fue el otro, fue Mungano. Y como fue el otro y el otro está pegado a ti. Sí, pues vale. Pues entonces sí, me aterrizaron y dije, no, tú ya tenía 12 años. Sí, estaba chavito. Entonces sí, era un relajo. Otra experiencia que tuve más de niño, me acuerdo que vivíamos en una vecindad. Ajá. Y se perdió una bicicleta. Órale. Se perdió una bicicleta. Del vecino. Sí, del vecino. Y ya sabes, el niño, el niño si con que... Sí. No, es que fue mi papá. Fue mi papá el que se la llevó. Ajá. Yo vi que la subió, mi papá trabajaba en el microbus en ese tiempo. Ok. Yo vi que mi papá la subió al microbus y me acuerdo que me dice mi mamá, pero tú qué vas a... ¿a qué hora se la llevó? Sí, sí. A las 3 de la mañana. ¿Y tú qué vas a hacer despierto a las 3 de la mañana? Dice, ¿cómo crees? Dice, ¿cómo crees que tú vas a ser el que se la llevó? Eh, tu papá se la llevó. No, 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 está loco. Entonces, pues también esa fue una bronca en la que me metí. Pues tenía yo como 6 años, 7 años. Y sí, hasta ahorita es una anécdota que me la recuerdan y me la recuerdan y digo, no, no, no. Sí. No, eras tremendo. Sí, eras tremendo. Y pues ahorita, pues la pérdida de, no sé si llamarlo mala experiencia, pero... Pues es algo muy, muy canijo la pérdida de mi padre, entonces, divaga tu mente a tantos recuerdos cuando eras niño hasta donde estás y pues sí, es algo que sí, me puso los pies en la tierra, dije, no, 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 sí, hubo un rato que me desprendí de mí, me olvidé, dije, no quiero saber de nada, de nadie, son cosas que pasan, pero... Sí, son cosas que uno no puede evitar, pero que sí te mueven, o sea, sí te mueven. Sí, machín. Y pasa el tiempo y como que ya después lo vas analizando. Sí. Y como que te tranquilizas, pero... Pues nada, no es inevitable poder llegar a sentir un dolor cuando estás pasando por estas cosas. Sí, no. Aunque toda la gente te diga, no, vas a estar bien, o no, o sea, no piensas en nada. Sí, no, es el échale ganas o todo va a estar bien, pero pues no saben, o sea, nadie sabe el dolor que está viviendo cada quien, ¿me entiendes? Entonces, pues uno se le hace fácil, ¿no? Por querer apoyar también, porque quieres apoyar a tu cuate, a tu amigo, a tu hermano, a quien sea, pero luego no entienden, o sea, luego no entienden ese dolor hasta que te pasa, hasta que te pasa o lo sientes, pues es cuando, cuando, ahora sí que sientes el dolor, ¿no? Ajá, sí, claro. Órale, oye, pues por último, ¿algún consejo que le quieras dar a los nuevos? A los nuevos artistas, a los chavitos que empiezan, hay chavitos bien morritos que les gusta la cantada, que quieren meterse a tocar un instrumento, que piensan que es fácil, pero que pues luego no saben qué hacer. ¿Algún consejo que tú creas que sea indispensable o que tú hayas vivido y que dijeras, si me hubieran dado este consejo hubiera sido mejor? Pues uno nunca deja de aprender en la música. Sí. Este, uno nunca deja de ser un, aunque tú te quieras sentir o eres lo que deseas, siempre debes de tener los pies en la tierra. Acordarse uno cómo empezó y siempre, pues atar a la gente con humanidad, ¿no? Sí. Con respeto, dicen por ahí trata como te gustaría ser tratado. Exacto. Entonces yo cuando empecé, pues no creas que fue fácil, había mucha gente que sí te menospreciaba, te hacía menos. Sí. Porque te veían chiquito. Hoy en día me encuentro mucha gente que me dice, pues no soy una gran, no soy una gran, un gran cantante, pero siempre intentamos ser lo mejor, entonces a lo mejor no vayas, no ir por la vida callando o queriendo impresionar a alguien, yo creo que la meta es superarse uno mismo. Exacto. El poder siempre ser mejor persona, el tratar desde, hoy en día que ya tengo el equipo, el tratar desde el staff hasta la persona más importante igual, o sea, siempre eso es lo que te va a llevar a hacer las cosas bien y que las cosas de arriba te caigan bien, o sea, no, cuando uno hace las cosas bien, cuando uno empieza algo, es como te va a ir bien. Sí. Si uno empieza las cosas torcidas o que esto y que lo otro, es cuando siento que las cosas no van a fluir. Sí, no van a pasar. O sea, el consejo que yo les podría dar, o más que un consejo, lo podría dar como un, como palabras de aliento, el siempre echarle ganas, el siempre hacer las cosas por la derecha. Sí, hacerlas bien y sí, sí, como dices, por la derecha, yo creo que siempre el buen trabajo es el que funciona. Sí. Pues qué bueno, qué bueno, Iván. Pues bueno, Iván, te agradezco mucho que hayas venido, este, bienvenido aquí a Pueblo Records. Muchas gracias. Un gustazo conocerte, también no tenía el gusto de conocernos en persona, pero pues bueno, hay por las redes sociales. Igual que se vienen cosas nuevas con ustedes, se van a venir cosas nuevas con ustedes y a la gente que nos siga en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, este, la banda de un talibán. Qué bueno, qué bueno, pues un gusto amigo, este, mucha suerte, este, muchas ganas, que te vaya bien chingón y si trabajamos juntos, pues que nos vaya bien a todos. Gracias, igualmente sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias Pueblo Records. Machín.